El 5 de septiembre y con el fin de compartir la experiencia del octavo encuentro iberoamericano de colectivos y redes de educadores que se realizó en México, se llevó a cabo en la sala del Consejo Superior un Ateneo y Conversatorio sobre narrativas pedagógicas y redes. Hay grupos de docentes que vienen haciendo documentación narrativa desde hace unos años. Ese hacer es valioso para la universidad como es valioso el contacto con el territorio y su concepto de inserción territorial. La propuesta entonces hoy era invitar a estos docentes a que en el marco de la universidad se pusieran en diálogo con investigadores, con personas que trabajan en la política educativa universitaria para poder pensar un poco las proyecciones en el territorio y con la universidad de este hacer narrativo, de este hacer reflexivo, de este hacer que es formación y que también es investigación. En eso consiste el evento de hoy. Estamos aquí en una actividad que estamos organizando, que organizamos conjuntamente con la UNAJ, con el objetivo de, bueno, de por un lado recuperar muchas de las experiencias que en el marco de esta red de docentes investigadores venimos desarrollando, particularmente la participación de un conjunto de docentes en el encuentro iberoamericano de docentes que hacen investigación e innovaciones educativas desde la escuela, que fue en México, y también como una oportunidad para proyectar acciones conjuntas, ver la posibilidad de articular nuestros esfuerzos para seguir profundizando en estas líneas de investigación pedagógica y fundamentalmente con la idea de convocar, invitar a docentes que en el territorio vienen desplegando prácticas pedagógicas para recuperar esas experiencias, reconstruir los saberes pedagógicos que los docentes construyen mientras hacen esas experiencias y también ver la posibilidad de disponer públicamente esos saberes, esas experiencias para fortalecer el trabajo de los docentes, el compromiso profesional de los docentes y fundamentalmente su posición como sujetos de pedagogía, sujetos de su propia formación, sujetos de investigación educativa. ¡Gracias!